¿Qué más pues mis bellezas? Hoy quiero saludarlos y compartirles acerca de tres grupos de alimentos muy importantes cuando decides cambiar de hábitos y hacer ejercicio y deporte. Les quiero hablar de los energéticos, que son los ricos en hidratos de carbono y lípidos. Lo que hacen es aportarnos energía y darnos ese extra de vitalidad cuando estamos haciendo ejercicio físico intenso o cuando el cuerpo se queda sin combustible, ¿cierto? ¿Cuáles alimentos entran en este grupo? Entran todos los calóricos como son los carbohidratos y las grasas. Entonces, ejemplo de ellos podrían ser todos los aceites, las harinas, las pastas, como por enumerar algunos. También están los constructores, que son aquellos encargados de formar y reparar los músculos, la sangre y los huesos. ¿Cuáles alimentos entran en este grupo? Todas las proteínas de origen animal, incluyendo los huevos y el queso. Por último, quiero hablarles de los reparadores, que son las vitaminas. ¿Qué hacen las vitaminas en nuestro cuerpo? Previenen enfermedades y contribuyen al buen funcionamiento de nuestro organismo. Ellos lo que hacen es proporcionarnos fibra, vitaminas y minerales. Y los alimentos que nos proporcionan este tipo de nutrientes son las frutas y las verduras. Así es que ya saben, los invito a comenzar una vida saludable y a seguir en el canal, que los voy a seguir dateando con estos temas tan importantes. Un abrazo.